Hola a todos chavales, bienvenidos a una nueva review de un pack de texturas de Minecraft Y bueno, hoy os traigo un pack de texturas que se llama Xenocontendi ¿Vale? Un pack de texturas bastante simple, bastante vistoso No sé, muy chulo Me gusta, me gusta Pero, ¿qué tenemos...? ¿Qué tiene de malo? Pues, como ya sabéis, no sé por qué A la gente de los packs de texturas Pues parece ser que la mesa de encantamiento se los olvida siempre Siempre la dejan igual ¿Vale? Aunque cambie el diseño por dentro, no sé por qué lo dejan igual ¿Por qué dejan el cuadro igual? Me imagino que las tendrán adaptadas De las versiones anteriores Y lo único que habrán cambiado han sido los bloques normales Y ya está Es decir, los bloques tipo... Ah, los nuevos bloques ¿Vale? Como siempre os enseño por aquí las estructuras Que la verdad es que me gusta mucho cómo quedan las estructuras Con este pack de texturas Aldeanos y demás Ahí los tenéis Cambian también los aldeanillos Los pollos y demás cambia Y vamos a pasar a ver las flores y todo esto Todos los bloques de Minecraft y demás Ya sabéis que voy a pasar rapidito Para que lo veáis todo más o menos Si os queréis parar en algún punto, ya sabéis Le dais vosotros al pause y ya está Pero así no hacemos el vídeo tan largo y no se hace tan pesado Para la gente que solo quiera echar un vistazo general Y probar el pack por su cuenta ¿Vale? Aquí lo podéis ver Todos los... Estos Todos los bloques Las mesas El encantamiento La mesa de crafteo La cama Las puertas y todo esto están cambiadas Por eso digo Me repito mucho Sé que me repito mucho Pero por eso digo que no entiendo por qué no cambian Es decir, está todo cambiado Todos los bloques nuevos los han cambiado Menos la mesa de encantamiento No entiendo muy bien por qué se les olvida siempre Es que Hay dos o tres solo que lo tienen cambiado Y la verdad es que a mí me molesta Por lo menos Ahí tenéis las maderas y los bloques de... Los bloques ¿Vale? Ahí los podéis ver Maderas Fijaros porque estas son las nuevas Estas y están cambiadas también Pero no han cambiado la mesa de encantamiento Aquí tenéis la Berrock y demás Obsidiana Total La Permafrost Las cosas del Nether Las de Lend Los bloques de los guardianes Que están cambiados también Están cambiados incluso los bloques del Lime La lana La arcilla Y los cristales Que ya sabéis que los cristales Sí me gustan bastante Y vamos a ver los cuadros Vamos a ver los cuadros Pues los cuadros tampoco cambian Bueno Quizás no sea tampoco el mejor paquete de texturas del mundo Tienen cosas buenas Ojo A mí los cristales me gustan mucho Tiene también el hecho de que todo es muy bonito y muy colorido Pero bueno Se les ha olvidado un par de detalles La verdad Vamos a ver las arañas cambian también El Ghast No cambia mucho Sí cambia algo Los esqueletos Tampoco cambian mucho Es muy bonito Me gusta mucho como queda el diseño del mapa y tal Del paquete de texturas en sí y tal El único problema es Que no me gusta como queda el Es decir Como lo de la mesa de encantamiento no me gusta nada Vale Aquí podéis ver Y los zombies Y las armaduras creo que cambian también Sí Vamos a verlas Todas Si puedo pasar por aquí Un segundito Vale Perdonad por el corte que estaba Han llamado a la puerta Y bueno Como ya digo Vamos a ver las armaduras Es un paquete de texturas que es decente No Tampoco voy a decir que sea uno de los mejores paquete de texturas que traiga al canal Ni mucho menos Es decente No está mal Tiene sus cosas buenas Tiene sus cosas malas Ya digo que me molesta un poco que se les olviden Las mesas de encantamientos No sé por qué Por qué se les olvida a todo el mundo A todos los que hacen los paquete de texturas Y bueno aquí tenéis las armaduras El oro El diamante El cuero La malla Y el hierro El hierro no me gusta mucho que sea negro Pero bueno No voy a sacarle tampoco mucho más fallos Habrá gente que le guste seguro A mí especialmente No es uno de los que más me gusta Pero bueno Yo lo traigo al canal Para que lo veáis vosotros Y juzguéis vosotros mismos Y nada más chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Siempre os dejo la lista de reproducción De todos los De todos los paquete de texturas Que he ido poniendo Que he ido subiendo al canal Y nada más Espero que os haya gustado Como digo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao